¿Qué es una institución criminal? ¿Qué son abusadores de niños? No lo entiendo. Tras varios escándalos y denuncias de abusos sexuales en el mundo por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica, las víctimas de estos hechos se quejan del enorme poder que conserva esta institución que ha logrado consolidar el encubrimiento, diluir la presión mediática y social y ralentizar la vía judicial. Pese a ser la región del planeta con mayor población católica y el escenario de algunos de los casos más famosos, Latinoamérica destaca también por ser la que tiene la menor tasa de denuncias de abuso según estadísticas de la ONU, pero no son pocos. En Chile ya ha pasado casi una década después de que el caso del sacerdote Fernando Caradima retumbó en el seno de la Iglesia Católica. El religioso que murió sin rendir cuentas ante la justicia civil fue condenado por el Vaticano en 2011 por abusos cometidos entre 1980 y 2006. Mientras tanto, en Colombia el encubrimiento, complicidad y el poder eclesial son términos que también destacan las víctimas e investigadores, a pesar de que la Iglesia Católica reconoció en 2019 más de un centenar de casos cometidos por sacerdotes. Que en Medellín no es uno, ni dos, ni tres, sino que hay decenas de curas pederastas y yo creo que el número podría pasar de 100 curas que han abusado de niños, niñas y adolescentes y que aún siguen en parroquias y están protegidos por el arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo. El periodista Juan Pablo Barrientos es autor del libro Dejad que los niños se acerquen a mí, en el que se narra el caso del padre Roberto Cadavid, un depredador sexual que violó niños en una parroquia en Bello. A Cadavid lo tuvo que sacar de este municipio de Antioquia a la policía cuando lo iban a matar los combos o bandas dedicadas al narcotráfico y la extorsión porque precisamente violó al hermanito de uno de los delincuentes. Pero lejos de ser castigado, fue trasladado en 2005 a otra parroquia donde siguió acumulando denuncias, tantas que el arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, optó por enviarlo a Nueva York para tratar de tapar el escándalo. Entonces aquí vemos que hay un comportamiento delictivo de los obispos, de los arzobispos y de los superiores de las comunidades religiosas para proteger a sacerdotes, abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes. Ya en Nicaragua, el caso de Marco Deci, un sacerdote italiano juzgado y condenado en Italia por abusar de seis menores de edad en la provincia chinandega donde vivió 30 años, muestra cómo ese poder eclesial se proyecta a través de una veneración casimística que ejerce de escudo protector, especialmente entre las clases más pobres. Allí, muchas de las denuncias no prosperaron a causa de los ataques lanzados contra los primeros seis denunciantes a los que se recriminaba que vilipendiaran a un hombre santo que había fundado el Hogar del Niño, la comunidad Getsemaní, un coro de niños y muchas otras obras para beneficio de la niñez y la adolescencia chinandegana. Y en Argentina, cuna del Papa Francisco, durante años la iglesia trató de obviar las denuncias de abuso sexual a menores, optando por el silencio más estricto. Bueno, yo sufrí el delito de abuso sexual cuando tenía 13 años. En ese momento era un niño que estaba cursando la escuela primaria acá en la ciudad de Buenos Aires, en un colegio que se llama Marianista, que queda en el barrio de Caballito, de esta ciudad de Buenos Aires, que es un colegio público de gestión privada confesional católico, que pertenece a la congregación de los hermanos Marianistas, que es una congregación religiosa católica internacional. Y en ese contexto de ese colegio, y siendo alumno de séptimo grado de escuela primaria, me tocó ser víctima de esta injusticia, teniendo como agresor, como abusador, a un docente y hermano Marianista. Es decir, a un docente y religioso de este colegio. Que en ese contexto, y en ese mismo momento también, este agresor llamado Fernando Pisciocci, abusó sexualmente de otros niños, alumnos de aquel colegio, compañeros míos en ese momento. Tras 12 años de lucha en los tribunales, en 2012 la justicia argentina condenó a este abusador a 12 años de prisión, una experiencia reparatoria para el abusado, pero que reveló la cultura institucional de abusos de poder, violencias y de malos tratos. Ese colegio Marianista, donde era alumno y víctima del delito, era un colegio fuertemente autoritario, un colegio donde había múltiples abusos de poder en las relaciones entre adultos y niños. Diez años antes, en 2002, el colegio había ofrecido a Cuatromo una compensación civil por los daños ocasionados, siempre y cuando la mantuviera en la más estricta confidencialidad, y este no lo pensó. Acudió al entonces arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio, para saber si la iglesia avalaba los intentos por ocultar esta realidad. Tras varios encuentros con el obispo Mario Poli, le comunicaron que respaldaban a la escuela. La respuesta que recibí de la jerarquía católica de la ciudad, encabezada por Bergoglio, pero por boca del entonces obispo Mario Poli, fue que ellos avalaban esta actitud del colegio Marianista. Situados en México, un país que cuenta con una larga historia de pederastia, ocurrió otro de los escándalos más mediáticos, el que protagonizó el padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, una de las órdenes más extendidas, ricas e influyentes del mundo. Desde entonces, y según datos de la Conferencia del Episcopado Mexicana, al menos 271 sacerdotes han sido investigados por abuso sexual. Para mí debería desaparecer esa institución, deberían quitarle los permisos de tener menores a su cargo. Maciel fue acusado de abusos sexuales a decenas de seminaristas, una denuncia que abrió la puerta a que en 2019, la cantante Ana Lucía Salazar revelara que también había sufrido abusos entre 1991 y 1993 en un colegio de los Legionarios en Cancún. Lo denuncié y pues lo que hicieron fue lo que hacen siempre, se lo llevaron de Cancún, de la noche a la mañana ya el señor no estaba en Cancún, nadie sabía nada. Miles de personas a nivel mundial esperan que la Iglesia Católica se transforme, que sus recintos se conviertan en un refugio para las víctimas y dejen de ser una guarida para los abusadores como parecen ser hoy en día.